continuamos este lunes 8 de mayo 23 con una temperatura muy fuerte pedaleando hacia atrás pedaleando hacia adelante en la mañana mediodía en la tarde en la noche cuando tengas tiempo hace ejercicio para mantener tu cuerpo y tu mente saludable si lo vete bien youtube si lo vete bien youtube como le duro se nos zafa la cadena pero continuamos nosotros haciendo los ejercicios en cualquier parque con el país del mundo existe esta máquina así que toma la decisión